La posibilidad de que algunos crímenes como el secuestro sean considerados delitos políticos hace parte de los diálogos de paz. La polémica fue planteada por el jefe negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle Lombana. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también dejó abierta la posibilidad, pero explicó que será el Congreso de la República el que tome esa decisión. Pero será finalmente el Congreso de la República y las negociaciones de paz en La Habana las que definan el alcance de ese delito político. En Colombia, por ejemplo, la rebelión es considerada un delito político, lo que teóricamente no podría pasar con crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, aunque el debate todavía está abierto. Pero hay otra vertiente muy respetable que afirma que el delito político puede ser precisamente otras formas de delito que tengan que ver de forma directa con el ejercicio de un interés político en el Estado. Lo único cierto en este punto es que pasadas acciones como la amnistía y el indulto vinculadas a los llamados delitos políticos no tendrán cabida en el actual proceso de paz, dado que Colombia adhirió al Tratado Penal del Estatuto de Roma.